La actitud del Gobierno, ya esto decía que iba a volver, pues ha sido, yo creo que, visto lo que ocurrió el sábado a la noche, el domingo, y el domingo a la noche, pues ha sido de, ¡ay, ay, ay! No esperábamos esta reacción. Bueno, es que ahora ya se ha abierto toda la movilidad, ahora ya estamos viendo, efectivamente los turoporadores empiezan a funcionar. Que eso también podría ser un objetivo del Gobierno, lo puedo entender, pero ya la movilidad ha empezado. Ya el control de la diseminación del virus es muchísimo más difícil. Claro que hay que correr con las vacunas, pero oigan, tal y como estamos ahora de porcentaje, no hubiera sido mejor aguantar, limitar en los lugares que fuera necesario, un poco con las medidas que ya estábamos sosteniendo. Pues nosotros pensamos que sí, y el Gobierno en estos momentos tiene dudas, porque si no, no se entiende el sí, espera que ahora cambie la legislación, que no, que un estado de alarma para algunos y quién, pero espera que no. Y el presidente del Gobierno ha tenido que poner a todos en línea y, de nuevo, volver al discurso inicial. Yo creo que se ha cometido un error, ojalá me equivoque y ojalá vaya todo bien dentro de 15 días, pero desde luego lo que ya es inevitable es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente. E insisto, seguir manteniendo el estado de alarma no significaba que en todos los lugares tuviera que seguir manteniendo una limitación de movilidad o un toque de queda, pero sí que si lo necesitaban las comunidades autónomas hubieran podido disponer de ello. Esa es nuestra posición.